Gracias por acompañarnos, siempre es un grande gusto saludarle. Hablemos sobre el Dalai Lama, quién es el Dalai Lama, en qué consiste ser Dalai Lama, qué significa Dalai Lama y cuántos Dalai Lamas ha habido a lo largo de la historia y además quién es el actual Dalai Lama. Hablemos pues sobre la figura de quien es considerado como el líder del budismo tibetano. Conozca. ¿Qué significa Dalai Lama? Como maestro excepcional y como la reencarnación de Buda en la tierra y quien alentó al pueblo mongol a la conversión al budismo Bajrayana. Los budistas tibetanos consideran que los Dalai Lamas son emanaciones de la deidad Avalokites Vara, el Buda patrono del Tíbet, y creen que tras su muerte su conciencia sutil se encarna en un niño. Tras la muerte del Dalai Lama, el Panchen Lama se encarga de reconocer su reencarnación mediante señales establecidas para que el niño sea el nuevo Dalai Lama. A su vez, el Dalai Lama debe reconocer la reencarnación del Panchen Lama tras la muerte de éste. El Dalai Lama vivía en el Palacio Potala de mil habitaciones en la ciudad de Lhasa. Fue jefe supremo de una monarquía feudal teocrática que duró hasta la invasión del Tíbet por parte de China en 1950. El Dalai Lama actual, de nombre Tenzin Gyatso, es el decimocuarto Dalai Lama desde 1939. Nació el 6 de julio de 1935 en una familia pobre tibetana de King Jai. En 1950, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad, los comunistas chinos invadieron el Tíbet y Tenzin Gyatso, declarado mayor de edad antes de tiempo, se refugió en la ciudad de Dharamsala, en la India. En 1956, estalló la primera rebelión tibetana contra la ocupación china, que fue reprimida de manera sangrienta. En 1959, un levantamiento popular, apoyado por el ejército, se enfrentó a las tropas chinas, que respondieron violentamente hasta la total ocupación del Tíbet. En 1989, el Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz. En 2007, recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. En 2010, fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama. Y en marzo de 2011, anunció su renuncia a todos los cargos políticos del gobierno tibetano en el exilio, para quedar solo como líder espiritual y religioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!